Música Amigos de 18 Minutos, bienvenidos a su programa. Hoy tenemos un gran tema. Vivimos en un mundo cambiante, donde todos los días surgen cosas nuevas, por lo que la innovación es muy importante. Chequen al invitado que les traemos. Pero antes, me presento, soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente Smart Speakers, el principal buro de conferencistas de Latinoamérica. Y me acompaña mi amigo Mauricio. Encantado, Pancho. Efectivamente, traemos hoy un tema verdaderamente actual. Siempre ha sido importante, pero hoy cobra mayor relevancia. Así es. Bueno, pues, sin más, voy a presentar a nuestro gran invitado. Él es Luigi Valdés. Es uno de los conferencistas líderes en Latinoamérica de temas de innovación. Es autor de los libros Innovar el Arte de Inventar el Futuro, El Dado de Siete Caras e Innovación 5.0. Luigi, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de la vida. Luigi, hay una frase que repites continuamente y que impacta a los empresarios. ¿Eres diferente o eres barato? ¿Cómo se relaciona la innovación con estos temas? Mira, esto les duele mucho a los empresarios cuando digo a productos iguales compras el más barato. Entonces, finalmente, la diferenciación es la que te hace generar negocio, la que te hace vender. La innovación es uno de los principales elementos para poder ser diferente. Entonces, cuando llega un cliente y ve dos productos y dice, no hay diferencia, compra el más barato, quiere decir que perdiste la estrategia. Nosotros decimos que la definición de estrategia es la posibilidad real de ser diferente a la competencia. Si no eres diferente, tienes que ser barato. Pero si eres barato, diferente para bien, ¿no? No, diferente para bien. Claro, porque el cliente es el que dice si eres diferente o no. Porque hay atributos que tú le das al cliente y al cliente no le importan. Entonces tú dices, pues para mí no es diferente. Eres diferente o eres barato y que se les quede bien grabado. Y la innovación siempre ha existido en las empresas, dirás, Luis, pero aquí creo que la pregunta es, ahora que mencionas en qué eres diferente realmente, ¿cómo es que una organización trabaja, si es que lo hace, en un proceso de realmente saber en qué se pueden diferenciar y por qué es tan relevante la innovación? Mira, hay una frase que dice, los éxitos del pasado no te aseguran el éxito del futuro. Por eso tuvimos una gira por España y tuve contacto con el sector bancario y dices, el problema antes eran las protege, o sea, digo, las fintech, o sea, las empresas no bancarizadas que dan servicios financieros. Pero hay una empresa que está empezando a innovar en ese campo, que no conoce el campo y está poniendo a tempranar a todos los días, Apple en Estados Unidos es el principal banco ahorita. La diferencia, por ejemplo, con los bancos es el spread. Tú captas dinero lo más barato posible y lo vendes lo más caro posible. Apple usa sus recursos. Entonces tú dices, ¿y a contra quién estás compitiendo? Estás compitiendo contra cualquiera que preste dinero. Entonces ya tu competencia cambió completamente. Entonces la regla de oro es, si sabes hacer algo bien y si no, lo aprendes. Pero los éxitos del pasado no te aseguran del éxito del futuro. Tú comprarías acciones de Netflix hace como ocho años, sí, seguro. Y ahora con todos los que está enfrentando, dices, no estoy seguro. Si Netflix vaya... Yo lo pensaría dos veces. Yo lo pensaría dos veces. ¿Y contra quién está compitiendo? Contra los monstruos a nivel mundial. La diversión siempre va a existir. La pregunta, ¿Neslis va a ser la opción o no? Eso me lleva a otra pregunta, si me permites, Pancho. Una vez, por ejemplo, Netflix, traes una cuestión innovadora, en fin, y de repente empiezan a surgir muchísimos más que te van copiando el modelo. ¿Qué se necesita, una vez que has innovado, para mantenerte en el liderazgo o mantenerte llevando la pauta? Mira, la gente siempre se va a querer divertir, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a divertir? Entonces, Netflix empezó a hacer producciones propias, todo el mundo hace producciones propias, hace una plataforma, todo el mundo hace plataforma. Entonces, la pregunta, ¿a dónde se va a ir? ¿A los juegos? ¿A la educación? O sea, tiene que descubrir nuevos nichos de mercado. Porque ahora tú prendes la televisión y no tienes una opción, tienes 20 opciones por cuál te vas a ir. Y los éxitos, ahí son bien efímeros. Entonces, tu mentalidad tiene que ser, lanzo uno, lanzo el otro, lanzo el otro, lanzo el otro. Porque en el momento que te quedes, estás muerto. Luigi, ¿dónde se deben concentrar los esfuerzos de innovación? Y me comentabas que hay tres puntos principales, ¿no? Mira, la guerra está, bueno, son nueve puntos, pero los tres principales es propuesta de valor. No hablo de producto, no hablo de servicio, hablo de propuesta de valor, porque es tiempo de entrega, refacciones, o sea, podemos hablar de 100 atributos. Uno, tu propuesta de valor es mejora la competencia. Segundo, ¿a qué nicho de mercado estás yendo? Y cada día son nichos, micronichos, microsegmentos, o sea, cada son mucho más específicos. Y el tercero es el modelo de negocio, ¿cómo te organizas? Digo, la empresa tradicional que busca el distribuidor y que vende, hijo, ya lo está pensando. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A quién se lo voy a dar? ¿Y cómo me organizo para dárselo? Entonces, la innovación no es el producto, ya estás hablando del modelo de toda una propuesta de valor gigante. Gracias. Tú has afirmado que la innovación protege el presente y vas diseñando el futuro. En tu experiencia, ¿qué tipo de empresas han ido aplicando esta idea y por qué afirmas esto? ¿A qué te trajo esta conclusión? Mira, yo diría a... Las empresas tienen que proteger el presente por medio de la diferenciación. Tienes que crear productos pero al mismo tiempo tienes que empezar a crear el futuro porque tus negocios del futuro hay que crearlos ahorita y te van a dar negocio en tres o cuatro o cinco años. Entonces, nosotros, dentro del libro Innovación 5.0 pusimos cuatro tipos de negocios y les va a quedar muy claro. Uno, mejora continua o mejoramos continuamente y eso nos va a dar mejor rendimiento. Segundo, ejecución. Y tú dices, ejecuto mejor que la competencia. Entonces, por ejemplo, Domino's Pizza está ahorita tratando de entregar con drones, con autos autónomos o con autos que tengan atrás o motocicletas atrás del horno. Es ejecución. Lo tercero... Es que tienen atrás el horno. Sí, así es. Sí, están viendo los peligros pero imagínate que tú dices, la meto, entonces te va a llegar a 14 minutos, dos sueños, son 15 minutos. Entonces, el segundo es ejecución. Sí, el tercero es diferenciación. ¿En qué vas a ser diferente? Siguiendo el ejemplo de Domino's Pizza, imagínate, tú dices, oye, tengo los mejores sillones amarillo, rojo, para que la gente se coma una pizza a gusto. Ellos no quieren que la gente se coma una pizza, ellos la quieren mandar a domicilio. Esos tres trabajan sobre el presente, pero el cuarto se llama innovación cuántica. Son proyectos donde te van a lanzar a un mercado que no conoces, con un servicio que no tienes, con un cliente que todavía no lo necesita. Nada más que ese producto hay que empezar a lograr ahorita. El auto autónomo, por decir un ejemplo, ahorita, mucha gente tiene miedo, pero es algo que va a existir. Digo, el electrónico, el eléctrico ya es un hecho. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estás invirtiendo en tus proyectos cuánticos? Que van a ser brincos, que vas a decirle al cliente, cuidado, ¿no? Ahí voy con un producto revolucionario. Y en tu libro hablas sobre innovar en los modelos de negocio, en el de innovación 5.0. ¿Nos puedes dar ejemplos? O sea, ¿cómo hacerlo? Pero llevándolo a ejemplos. Ah, mira, te dije el de los bancos, ¿no? El modelo, el modelo, te voy a hacer cuatro modelos de negocio en los bancos. Uno es la sucursal bancaria con su cajero, que ya están haciéndolo más de tecnología. Es lo que estamos acostumbrados, ¿sí? El segundo, todos los bancos tienen 13 mil sucursales, no cajeros, sucursales. ¿Sabes quién es el Banco de México? Oxxo. Eso tiene 23 mil lugares, ¿no? Entonces, 23 mil puntos de venta, ¿sí? Pero Oxxo también dijo, no tienes que venir a Oxxo, está Spin, y es el primer monedo digital que alcanzó los cinco millones de usuarios en dos años. Spin es su aplicación. Es su tarjeta que es básicamente una aplicación. El siguiente modelo de negocio es Apple, ¿no? Que todo va a ser con el celular. Ahorita vas a Europa y tú no vas con el celular. Ya ni siquiera tarjeta nada. Con el celular desactivas fondos, paras y eso. Y las otras son las Protech, ¿sí? Las FinTech, perdón. Todas las empresas financieras que ya van a nichos de mercado muy específicos y por decirte algo, el famoso clip, el donde pagas, el taquero te acepta ya tarjeta, ¿no? Entonces lo pones. Los mariachis, ¿no? Sí, es los mariachis. Exactamente. Son cuatro modelos de negocio. Mira, para que quede muy claro es L'Oreal contra Yafra. L'Oreal vende en centros comerciales con cambios de su función y Yafra vende por amistad. Son dos modelos de negocio. ¿A quién le apuestas? A Flexi o a People's Shoes. Los dos son modelos de negocios. Los dos son modelos de negocios distintos, ¿sí? ¿Quién va a ganar? Pues el que haga más dinero, ¿no? Y el que permanezca. Por ejemplo, los centros comerciales pues ya creo que son una especie en peligro de extensión, por ejemplo. Sí, son más como el nuevo parque recreativo, ¿no? Vamos a caminar, vamos a pasear. que están tronando. Entonces, son modelos de negocio. Son modelos de negocio. Y eso lleva que tradicionalmente innovación ha sido casi sinónimo de nuevos productos, ¿no? Tradicionalmente. Pero ahora estás hablando de diferenciación, modelo de negocio, retarlo, desafiarlo. La innovación cuántica me llama mucho la atención, algo que todavía no existe, algo que todavía el cliente no sabe que van a estar, en fin. ¿Cómo acompañas tú a una empresa en la creación de esa propuesta de valor? Mira, primera, no soy consultor, yo no creo en la consultoría. Así te digo, no creo en la consultoría. Nosotros lo que hacemos es transferir las metodologías porque la respuesta está adentro. Entonces, nosotros agarramos 20, tienen ejecutivos, durante 50 horas les vamos pasando las metodologías, pero resolvemos problemas de la empresa o retos de la empresa. Porque al final de cuentas, nosotros, la metodología que está aquí porque les vamos a hacer un regalito, es, ok, tú tienes un problema o una situación, búscame la información y de ahí lo conviertes en un reto y el reto en un desafío. Entonces, la respuesta está dentro de la empresa, no está afuera. Si es un producto muy específico, sí, pero hablando propuestas de modelo de negocio, no con tus consultores. Transfiere metodologías con directrices y tu misma gente la que lo va a decir. Ahora, ¿quién es? El grupo directivo está muy ocupado donde resultó en el presente. Hay un grupo de gerencia media, muchachos, jóvenes, con tecnología y con ganas. Eso está creando el futuro de la empresa y el futuro de la empresa es digital. Una vez te digo, es totalmente digital. Absolutamente. Absolutamente. Te voy a dar una propuesta de valor. No tengo nada que ver con un vino que se llama 19 Crímenes, que está rompiéndolo ahorita. Es un vino que por 300 pesos tienes un vino de 4 puntos. Dices, wow, por 300 pesos. Ahora, se llama 19 Crímenes y dices, ¿de dónde viene 19 Crímenes? La historia ya cuenta. Se supone que en 1780, en Inglaterra, si cometías uno de los 19 crímenes, te metían al barco de la muerte. Y el barco de la muerte era un barco que si sobrevivías porque los 19 Crímenes eran el asesino, el adúltero, pero también el que le daba mal del gobierno. También los 19 Crímenes. Y el que sobrevivía llegaba a Australia y colonizaba Australia. Así no es Australia. Entonces dices, el vino trae algo interesante, pero si tú pones la etiqueta y bajas la aplicación, la etiqueta tiene foto de los criminales y con la aplicación en realidad aumentada, el criminal te habla. ¡Órale! ¡Wow! Entonces un hombre que cuente una historia, un producto distinto y una etiqueta que habla mundo digital. Mundo digital. Entonces ahí se aplica el mundo digital al vino. Entonces es diferenciación. Entonces ya la gente ya le llama la atención el nombre, la historia, la etiqueta y un vino bueno está rompiendo récord de ventas. Cuando metes, perdón Pancho, otra vez, cuando metes estas, introduces estas tecnologías en equipos de liderazgo, ¿distingues algo diferente en cómo se interpreta por diversidad generacional? Hablabas de que hay gente joven, gente de edad madura, más madura, en fin. ¿Notas alguna receptividad diferente en ellos, más apertura o no? La respuesta lógica sería sí, pero no. Yo conozco gente de 40, 50, 60 años, bien tecnológicos con muchas ganas y tienen la ventaja de la experiencia, ¿sí? Los muchachos jóvenes tienen la ventaja de decir, yo tengo, mi hijo me llama de la casa y me manda un mensaje de voz, ¿no? Sí, y esto adentro. Entonces, yo creo que es más actitud, porque todo lo más lo aprendes, lo aprendes. Yo creo que tenías que ver más con actitud y con tu visión de la vida que con tu edad. Eso es lo que yo he visto. Muy bien. Oye, me llamó la atención en el concepto de innovación cuántica y no lo había escuchado. ¿Puedes ahondar un poquito más? Mira, innovación cuántica es, y te voy a poner un ejemplo ahorita, es algo que no tienes, que tienes visión sobre el futuro. Te voy a poner un ejemplo real, un ejemplo real, porque ahorita, digo, parte de las nueve puntos de innovación es las alianzas. ¿Con quién vas a hacer alianzas como ustedes ahorita? Una alianza es donde un win-win y vamos a hacer cosas diferentes. Traigo una alianza muy fuerte con Visay porque se hizo una empresa colombiana que dice, ok, tú no haces la parte de ejecución, yo sí. Entonces, pues vamos a trabajarlo de esa manera, ¿no? Trabajamos en Mazatlán un proyecto muy bueno con Grupo Alerta, entonces ellos hacían casas, entonces 19 casas y están siendo comerciales y todo, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿y por qué no vendes lo de la competencia? ¿Cómo? Si hasta me caen gordos, ¿no? De broma, ¿no? Dice, es la competencia, ¿por qué no? ¿Sabes qué proyecto están haciendo? Una Protech, ahora sí se llama Protech, que son páginas donde todo lo que compra, vende o se mueva en bienes raíces, va a pasar por ellos, es un proyecto cuántico porque no se trata de construir, ellos son buenos construyendo, se trata de vender y por medio de la tecnología, teniendo esta plataforma, buscas, ¿dónde están los mexicanos en Estados Unidos, tu segunda casa? Entonces ellos van a ganar dinero de los demás, es un proyecto cuántico, ellos no saben de estas páginas, no saben de eso, no saben absolutamente de nada, ¿sí? Hablando de proyectos cuánticos, Airbnb, que hay problemas durísimos ahorita por las legislaciones en los países, Nueva York ya lo prohibió que no puede rentarlo menos de un mes, Barcelona ya lo hizo, ¿no? ¿Qué va a pasar un proyecto cuántico cuando Airbnb, en vez de ofertar bienes raíces, los venda? Tiene la base de datos, tiene una base de datos de toda la gente que tiene una segunda casa, tiene la experiencia del cliente, se va con un banco, hacen un crédito y oye, ¿te gustó la casa? Está a la venta, es un proyecto cuántico, o sea, son grandes brincos, ahora, no se trata de entrar en un mercado que no sepas, se trata de aprovechar tus competencias medulares, más tecnología, más digitalización, entrando en un mundo en un mercado que no conozcas, esos son brincos cuánticos, pero esos hay que hacerlos ahorita, y te van a resultar quizá en cinco años, pero si no lo haces ahorita, en cinco años, estás fuera del mercado, fuera del mercado. Claro. Estamos llegando ya en la recta final del programa y quiero dejar el espacio para que comentes sobre el libro y la sorpresa que tenemos, haz rápidamente, ¿qué es un líder creativo? ¿Cómo se distingue un líder creativo? Mira, yo creo que va de la mano un líder y la innovación, un líder creativo tiene que provocar la innovación y la innovación necesita líderes. Sí, y sumando el rol del líder. ¿Pero sabes cuál es el rol del líder? Pongo el reto, pongo la tecnología, pongo la metodología, pongo eso y me quito. Y me quito para que la gente haya resultados. Otro día un grupo de gente me dice, oye, mi jefe que es el dueño en la empresa no quiere innovar, ¿qué hago? Cambia tu empresa. A esas alturas no quieres hacer nada, ni le busques, ni le busques. O sea, todo el mundo tiene, todo el mundo innovamos y alguien dice, fue un género el que inventó la rueda, ¿sí? El que hizo negocio fue el que puso las otras tres. Es como generas el negocio. El líder tiene que ser el primero que empuje la innovación porque hay un consejo que le doy a las empresas, ¿sí? Fracasa rápido. Rapidito para lo que venga porque esto significa probar, significa equivocarte, pero significa aprender. Ah, bueno. Sí. Excelente. Mira, este es el libro de innovación 5.0. No está a la venta porque ya no hay físico, pero lo vamos a regalar digital. Tú vas a poner las reglas del juego, pero el que lo quiera en formato digital, que haya escuchado el programa, con mucho gusto se lo enviamos en formato digital. Es un libro donde hubo cinco diseñadores y tiene 26 códigos QR para actualizar los ejemplos. ¡Wow! Aprovechando la tecnología. Ah, aprovechando la tecnología. Sí, es un libro digital, realmente digital. No, pues, se lo damos a los diez primeros que nos escriban. Aquí va a aparecer en pantalla el mail. ¿A dónde enviarlo? ¿Te parece? Me encantó la vida, me encantó la vida. Y si son más de diez, pues le echamos un poquito más de agua y caldo. No, pues, muy generoso. Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Bueno, amigos de 18 Minutos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a La Medir, a Mundo Ejecutivo y a Smart Speakers y sobre todo a Luigi Valdés. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Luigi. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!